Música Dentro del mismo portal, después hay tico y camardo Dentro del mismo portal, después hay tico y camardo Me toca pasar el largo camino de Mirabal Música Aquí estoy donde el cristal cambia la forma del río Música Como un pájaro de frío que bajo un tronco se acuesta Y aparece por la fiesta de los mangles de cajillo Música Julio Alayón bajo el techo de este hermoso restaurante Música Julio Alayón bajo el techo de este hermoso restaurante Disfrutas el día tan agradable que te han hecho Música Hoy el traje de tu pecho a causa de la emoción Música Música Y a juzgar por la expresión que se nota en tu semplante Le debe quedar bastante estrecho a tu corazón Música Música Debajo de tu camisa con color de cumpleañera Dibujo la costurera de tu madre la sonrisa Música Al lado de tu princesa hoy te sientes como un rey Música Al lado de tu princesa hoy te sientes como un rey Cumplir año es una ley que solo a Dios le interesa Música Sentado frente a la mesa cumplir años a tu edad Música Es una felicidad porque a tu edad galayón En el mar de la ilusión no hay sombra ni tempestad Música Al lado de tu chiquita que anuncia felicidad La neuralgia de la edad y del tiempo se te quita Con esa rosa bonita hallan todos los colores Y cuando anuncian dolores con lágrimas abundantes Tus hijos son dos calmantes de tus llagas interiores Música Al lado de tu chiquita y con tu mujer al lado Música Al lado de tu chiquita y tu esposa al otro lado Estás más enamorado que el tenorio de zorrilla Música Tienes en cada mejilla el beso de la ilusión Música Estás feliz al ayón Música Y es por esa manera Que a ti te late por fuera de la ropa el corazón Música Música Y quiere decirte ese amigo que a que no pares te anima Que con su cámara encima camine el mundo contigo Música Música Aquí sale presto abrigo a su teta y su cunero Y aunque quiere ser rapero su sangre tiene la estría Del yunque de la herrería de José María el Herrero Música Hijo de José María el Herrero alquizareño Música Hijo de José María el Herrero alquizareño Viene a grabar este sueño convertido en poesía Música Él es el sol que te guía Él es tu guía derecho Música Y por todo lo que ha hecho Entre la voz y la puerta Aunque se haya a tu izquierda Ese es tu brazo derecho Música Hoy tienes el regocijo de tenerlo todo aquí Música Hoy tienes el regocijo de tenerlo todo aquí Todo se hizo para ti la suerte de un asentijo Raizel ha traído un hijo Piel de ternura embarrada Que porque no hubiera nada sin el calor de tu abrazo Cuida que mandó un pedazo al fondo de su mirada Música Música Al fondo de su mirada igual que un lente de amor Música Al fondo de su mirada igual que un lente de amor Está grabado el color de tu camisa rosada Música Ojalá que mi tonada envuelva la poesía Música Y que mi verso este día tocado de inspiración Te sirva Julio Alellón para llevarte alegría Música Música El pico de Catalina te trajo un río naciente Y yo mal trajo la corriente del río que más lo afina Música Todos están en tu esquina complaciendo tu trabajo Mientras yo de vuelta abajo Mientras yo de vuelta abajo envuelto en papel lujoso Te trajo el último trozo que Camargo no te trajo El pico de Catalina trajo al río Mayabeque El pico de Catalina trajo al río Mayabeque Y yo te trajo al guateque Y yo te trajo al guateque mi metáfora más fina Música 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 Ojalá no tenga espina la flor que adorna el idioma Música 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 Hoy que Camargo que asoma Como estrella en el palmar te trajo El agua del mar de Juanes y la Coloma Música Esta fiesta tiene el largo del diciembre que tú quieres Música Esta fiesta tiene el largo del diciembre que tú quieres Y como así lo prefieres tiene el tramo de tu encargo En pico frente a Camargo tan bello trabajo hizo Que por ese compromiso de hacer gigante tu día Hay décimas todavía dando saltos en el piso Música Hay décimas todavía dando saltos en el piso Y el poeta que las hizo ese es de la escuela mía Música 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 Camargo y Ectico un par de toros en desafío Que siguen como dos ríos, con telados de cocuyos Camargo los pasos tuyos y Ectico los pasos míos Mejor hablemos de ti, mejor hablemos de ti Y me callaré el motivo que eres el retrato vivo de valiente y naboreño Si me preguntan a mí yo siento un miedo normal Porque hay que ser de metal con crecimiento abundante Para pararse delante de alguien como Mirabal Sin embargo se paró Juan Antonio frente a mí Sin embargo se paró Juan Antonio frente a mí Y el genio de naboreño nunca lo impresionó Antes éramos tú y yo, junta en cada canturía Pero ahora que la voz mía va en notable retroceso Cuando vienes de regreso es otra tu compañía Tú eres tan iluminado en la palabra que dices Tú eres tan iluminado en la palabra que dices Que usas todos los tamices del idioma figurado Omar mira para el lado Observa ese mango, Omar Quieto en su verde lugar Con sus hojas impacientes Son las manos de valientes que no quieren escuchar Con sus hojas impacientes Que nos va a hacer ¡Suscríbete! 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 No se ve pero se siente como invisible demanda No se ve pero se siente como invisible demanda Yo creo que por aquí anda la presencia de valiente Lo mismo que es un corriente que la corriente de su río viene y va Quien ha dicho que no está valiente presente aquí Lo veo sentado allí y fumando por allá Cada vez que vengo aquí entre Otón y Lazarito Manoteando a mi angelito camina dentro de mí Yo a Lázaro conocí y su ausencia me interroga Y esta noche que me ahoga igual que una soga aprieta Tiene el color de poeta que se lo llevó una soga Una soga se llevó al poeta campesino Una soga se llevó al poeta campesino Al cincón te quemas trino A los cuateques de Dios Pensando en Lázaro yo resquebrajo mi salud El dolor como una luz me colma de sufrimiento Y ahorco mi sentimiento con la prima de la U Aún recuerdo el jornalero con el saco entre los hombros Aún recuerdo el jornalero con el saco entre los hombros Con versos llenos de asombro y risa de caballero Si la bondad era un cero él fue su mejor mitad Y frente a la realidad Y pregunto al gran cruz que encierra Como dos manos de tierra dieron tanta claridad Lázaro González era quizás un analfabeto Lázaro González era quizás un analfabeto Pero llevaba el respeto prendido en la guayabera Así a reír a cualquiera Hasta en su modo de hablar También hacía llorar Porque Lázaro González Tenía las credenciales de un hombre espectacular Que alegre estará el lugar que cobijó con ceniza Que alegre estará el lugar que cobijó con ceniza La mazorca de la risa que lo dejó de granar Pero por favor Omar Aplaguemos los bolos, los bolas vocales Que si Lázaro González gritamos en esta plaza El ariguané aguarrasa con lomas y palmas reales Tengo Lázaro González Tengo Lázaro González Lázaro González Vivo en el río y en el río Arehuanabo Corazán Con las tintas de un guayabo Escribo sus iniciales En todos los comensales están saltando su risa Y están sus blancas cenizas dentro de este patrimonio Abonando Juan Antonio, la décima que improvisa La décima que improviso viene de tu corazón La décima que improviso viene de tu corazón Para que juzgui barallón, calma en todo el compromiso Tu palabra es un hechizo que es bruja de otra manera Tú eres como una escalera que el que por ella se sube Encuentra carne de nube adentro de la madera Juan Antonio, tú eres tan grande por tu contenido Juan Antonio, tú eres tan grande por tu contenido El más grande que ha nacido en la cola de Caimán Aunque no lo creerán, estás en un gran momento Y tienes un pensamiento que realiza el recorrido Más rápido que el sonido, que el relámpago y el viento Claro que no soy del tramo con que me quieres medir Claro que no soy del tramo con que me quieres medir Yo solo aprendí a sufrir si el topé dentro de las amos Todas las cosas que amo adentro me las verás Pero no sé si sabrás Que entre Pablo Celestino, Camargo, Nies y Claudino Soy un pinareño más Tú eres un pinareño que cuando su voz expande Tú eres un pinareño que cuando su voz expande Hacen lo pequeño, grande Y hacen lo grande, pequeño ¡Hacen lo pequeño! que toca a distintos puntos. Música Porque tú en este camino eres Pablo, Celestino, Claudino y Benito juntos. Música Yo nací en Pinar del Río porque un campesino pobre desgranó su vida sobre el camastro de un bollillo. Me dio el lauso atavío de esta herencia naboriana y mejoro ver la vana para que mi verso fuera la fiesta de una palmera en medio de una sabana. Música Una cita en Pinar igual que a Cristo en Belén Por eso tienes también la grandeza de mostrar. Música Tú eres el más ejemplar de los bandos pinareños Tú con tus brazos pequeños abarcas todos los andes Porque es que los hombres grandes nacen en pueblos pequeños Música 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 Si tú dices que nací a la orilla de un edén Música Tengo que comprar también algodón a quien me entiende Por si algún juda me vende y un crucifijo me dé Música 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 A mí me tocó medir mi vida ante un gran espejo Música A mí me tocó medir mi vida ante un gran espejo Pero se me ha puesto viejo el verbo para decir Música Música Tú tienes un porvenido todavía por delante Música 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 Tú sigues llenando vasos de arroz para el que te beba Tú sigues llenando vasos de arroz para el que te beba Donde tu mundo se mueva todos te siguen tus pasos Tú vienes con los grisazos del ayer en el tobillo Y te blanquea el cerquillo porque asustas el espejo Porque el oro se hace viejo cuando va cogiendo brillo Tú dices que no estoy viejo pero yo sé que lo estoy Tú dices que no estoy viejo pero yo sé que lo estoy Que poco a poco me voy y se apaga mi reflejo Estoy viejo y no me quejo y eso no quiere decir Que ya me voy a morir pero hay algo claro Y es que le faltan a mi pie músculo para seguir ¡Venga, gallo! ¡Venga, gallo! Nunca digas que estás viejo Nunca digas que estás viejo Tú eres el roble macizo Nunca digas que estás viejo Tú eres el roble macizo Que aguanta el golpe promiso del alma Del ar del tiempo sobre el pellejo Cuando te ves al espejo llenas de sones el día Morirás de lejanía cuando cojan a un laúd Lo disfracen de ataúd y entierren la poesía Yo estoy viejo, eso es verdad Lo dice la poesía Yo estoy viejo, eso es verdad Lo dice la poesía Lo dice la poesía porque la existencia mía Se muere de soledad Cuando tú vengas mi edad Vas a ver qué diferente Vas a ver lo que se siente Después que traidor a pena En ceniza la melena Y arruga el rostro y la frente Yo era tan solo un pichón Yo era tan solo un pichón Pero el domingo esperaba el poeta Que llenaba de luz la televisión Cuidaba cada expresión con un tímpano con frío Y ahora tengo al lado mío Después que el tiempo pasó La nube que más llovió en el cauce de mi río Cuando aquello era un muchacho Un joven que no tenía Canes de melancolía Ni en el pelo ni en motacho Bueno, no saben Pero es que en este despacho Después que la data aumenta Encima de los sesenta Uno va sin ilusión Y como en una embarcación Al paito en una tormenta Que interesa la tormenta Tú eres como el marinero Que salva su piel velero Sin tiempo y sin herramientas Sabes lo que te atormenta Cuando tú vienes aquí Que se vuelve un galerí Repintiéndote renuevo La tropa de potros nuevos Que corre detrás de ti Tú y yo mantuvimos Juan Una etapa diferente Tú y yo mantuvimos Juan Una etapa diferente Que hizo feliz a la gente A lo largo de Caimán De Bahama, Yucatán Fuimos el Alfa y Omega A lo largo de Caimán De Bahama, Yucatán Amén La vacuna De Bahama, Yucatán La vacuna Ahí está Y no fue la tierra griega Y Juan que eran aquí Angelito y Navarro Y Pedro Guerra y Junto Vega Tú y yo, principio y final En cada guate que fuimos Y le pusimos racimos nuevos A la palma real Y estas canas mirabal Que ahora te adornan el pelo No son penas de pañuelo Caídas de tus miradas Son lágrimas de granada De la mazota del cielo Tú y yo, debajo del cielo De Guira y de San Antonio Tú y yo, debajo del cielo De Guira y de San Antonio Hicimos un patrimonio Que hoy le sirve de modelo Pero tú emprendiste al vuelo Tierra desconocida Y alejaste de mi vida Remachaste de tu estancia Y hubo un puente de distancia Entre Cuba y la Florida Sé que pertenezco aquí A la tierra de Valiente Sé que pertenezco aquí A la tierra de Valiente Hay un pedazo de gente Que es un pedazo de mí Hay quien piensa que me fui Y en eso hay preocupación Y hay una interrogación Más grande que la gaveta Cuando el hombre y el poeta No van en el mismo avión Tú te vas en un avión Y el avión vuela y no rueda Tú te vas en un avión Y el avión vuela y no rueda Pero en la tierra se queda Gratiendo tu corazón Allá tienes La ilusión De lo que has ganado En sí Pero cuando estás allí Donde tu peculio estás No te sientes bien allá Deseas estar aquí Déjame aquí Donde el río del Aricuanabo pasa Y cualquiera habrá una casa Para el desayuno mío Déjame donde el macío Habla con la gallinuela Y un guajiro hace candela Con leña Con lengua de leña fría Por sopar un mediodía De yucas en la cazuela Tú eres un hombre sencillo Que no olvida la cazuela Y admira la gallinuela Que se pierde por el trigo Para ti el oro amarillo No tiene tanto valor Porque para ti es mejor A la hora de valorar Un bohío aquí en Pinar Que un penthouse en Nueva York Sigo siendo del retiro Sigo siendo del retiro En donde los leñadores Usan los despertadores Con crestas del gallo giro Mira si lo de guajiro Que tengo no se termina Que un farol me ilumina Y me salpica la cara La punta de la cuchara Con que despegué la harina La punta de la cuchara Con que despegué la harina Tú te acuerdas de la harina Que tu madre cocinaba Tú te acuerdas de la harina Que tu madre cocinaba Y parecía una esclava De la sala a la cocina Esta herencia campesina Su cariño te ata Tu recuerdo es una mata De cocodrilo en la cola Porque a ti la Coca-Cola Del olvido no te mata Ahora la vida me esconde Ahora la vida me esconde Adentro de todo aquello Mordiendo un mango con sello Que vino de no se donde Y mi vida corresponde A un trillo y a una barriada A una mata rebondada Que el mango que me comía Era porque lo tenía Que bajar de una pedrada Bajar de una pedrada Bajar de una pedrada El mango que te comía Como extrañas esos días En tu guajira morada A veces en la cañada Y en tu guajira morada Cogías el mango enfangado Pero ahora que has cambiado de vida Con for y rango Tienes que coger el mango Dentro de un supermercado Cuanto extraño A mi lavarla A mi infancia Y mi sollozo Y a mi madre Con un trozo de harina En el delantal Al perro frente al portal Y al saco roto Doblado Y a mi padre jorobado Que después un cáncer vino Y le terminó el camino Antes de lo programado Yo sé todo lo que extraña Las cosas de tu pasado Yo sé todo lo que extraña Las cosas de tu pasado Porque tú tienes grabado Ese amor en las entrañas Se te mojan las pestañas Como un llanto pertinaces Sufres hasta decir más Y es inmensa tu agonía Porque extraña todavía Lo que dejaste detrás Ando con una madeja De recuerdos en el alma Como el hueco de una palma Que se quedó sin abeja Recuerdo mi casa vieja De tabla y juano vestida A la rata escabullida Buscando grasa en el plato Pero abajo estaba el gato También buscando comida Uno es una llanta Yוצado No le hablen por No le hablen por No le hablen por Se edita Muchas gracias No le hablen Tu extrañas todo lo bello que viviste cuando niño tú extrañas todo lo bello que viviste cuando niño y ese collar de cariño se te ha enredado en el cuello tú extrañas el atropello de ponerse una alpargata pero allá donde te ata el confort y la belleza es que ahí hay tanta limpieza que no se ve ni una rata yo extraño el arado viejo yo extraño el arado viejo que para darme comida fue volteando tierra herida esmeridando el pellejo extraño el trozo de espejo donde me peiné el orgullo extraño el viejo cocuyo que me alumbró medio año pero lo que más extraño es cantar al lado tú extrañas cantar conmigo yo sé que tú extrañas eso y por eso me intereso por improvisando mío ¡Gracias! 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 Un poeta como Omar no nace todos los días lo digo sin ironía y con deseos de inflar. Cuba se va a demorar aunque lo paguen con cheque Para ver en un bateque donde se aplauda a la altura Un cantor con la estatura del cantor de Mayabé Al cantor del Mayabé que ya le va quedando un poco Un cantor de Mayabé Que ya le va quedando un poco Y es posible que mi coco dentro de poco se seque Que no quedaba el cuateque como cumbre sin cascajo Como una fruta sin gajo Como un cielo sin rubí el día que no esté aquí el ciclón de muestra Dices que te queda poco Dices que te queda poco Y hoy que estoy al lado tuyo Regálale a mi cocuyo tu decadencia de foco Hoy que ante ti me coloco Hazme masa de tus ruedas Y para que te suceda lo que tenías de bravo Dame aunque sea un centavo del tesoro que te queda Y a mí me coloco Y a mí me coloco Y a mí me coloco De aquel inmenso tesoro que tenía en mi alameda En mi bolsillo no queda ni una simple onza de oro Ya mi manantial sonoro en silencio se ha quedado Yo soy un río estancado Que no tiene marejada Y las aguas estancadas no llegan a ningún lado Desde que te conocí tú siempre has sido un gigante Desde que te conocí tú siempre has sido un gigante Para que sin sol te cante y sea más negro el tonil Y que yo soy frente a mí Si observan la imagen mía Yo soy la fotografía Muriendo de una chalupa Cerca de un barco que ocupa la mitad de la bahía La mitad de la bahía yo la ocupo en realidad La mitad de la bahía yo la ocupo en realidad Pero la otra mitad se está quedando vacía No, 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 no No, no, no El marco de mi alegría ya naufraga en maraviento Y a ese capitán experto que a las sombras se acostumbra De a lo lejos nudo alumbra ni el viejo faro del puerto Tú mereces los honores que el mar le da a los marinos Tú conoces, tú mereces los honores que el mar le da a los marinos Tú te sabes los caminos de sabios conocedores Ni barcos exploradores, ni marinos, ni pesqueros Tocan tus puertos costeros queriéndote intimidar Si tú eres la envidia o más de todos los marineros Yo soy un león de roca que en los predios africanos Yo soy un león de roca que en los predios africanos Yo soy un león de roca que en los predios africanos Que despierte mi ilusión voy a ver si a mi león le vuelve a salir la garra Dentro de tu corazón hay apetito de fiera Dentro de tu corazón hay apetito de fiera Y la guitarra es madera cantando en tu diapasón Yo sé que eres un león el padre de la jauría Por eso en la canturilla delante de la guitarra No te asustes más la garra porque araña todavía No te asustes de mi garra Mi garra es inofensiva No te asustes de mi garra Mi garra es inofensiva Mientras no me viene arriba Es que la piel me desgarra Pero cuando la guitarra te da entrada en su sonido Sin olvidar un descuido Ponga a salvo tu pellejo Porque los leones viejos arañan con el ruido A mi me sucede igual Cuando empiezan a ofenderme Yo no sé dónde esconderme lo que tengo de animar Cuando no se portan mal Yo soy pétalo de rosa Pero cuando alguien me acosa Todo cambia en mi sentido Y en un cóndor encendido Convierto la mariposa A ti cuando alguien te acosa Y pretende herirte en algo A ti cuando alguien te acosa Y pretende herirte en algo Conviertes en tigre al calco Y el cóndor la mariposa Y el cóndor la mariposa Cuando yo veo nerviosa la estampa que te has creado Te camino por el lado sin tocar algo sensible Porque tú eres más temible que un león acorralado Tomar la estampa mía Tú tienes mucho que ver Porque tú eres de mi ayer Mi tamaño y mi alegría Más en esta canturía Que llenas cada segundo Cuidando el verso fecundo Que está blazada en el clavo Vino el único estor bravo Que es bueno por todo el mundo Allí se encuentra Héctor Bravo El ingeniero de Fuira Que en San Antonio se mira El rostro en Ariguaná Toda su amistad de esclavo A la suerte de esos ríos Ve tranquilo hermano mío Cámbiase de su terreno Que llueve fuera lo lleno Hasta que usted esté vacío Un álvaro pinareño Me trajo a la canturía Un álvaro pinareño Me trajo a la canturía Y trajo a la enfermería Entre su mejor diseño Pero hay un pedrito Y lejos Que tengo que mencionar Y él no deja de acusar Con sus dedos justicieros Para que los más lanceros Se vayan a reocupar ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! Vino Jara Del que rincón Y al fondo de su mirada Miro a su madre adorada Y un plato de chilindros Ya no será razón para cantar Para él Bendita esa madre bella La que ve que te estoy cantando Que debe estarnos mirando Desde el filo de una estrella ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Ya va a ti! ¡Ya va a ti! ¡Ya va a ti! ¡Ahí tienes a un enfermero Que cuando llega una pena ¡Ahí tienes a un enfermero Que cuando llega una pena Es que es causa de una pena Pon el manantial de un suelo ¡Ahí tienes a un enfermero! 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 de acero, de sangre y de bisturí. ¡Qué bueno que estés aquí con tu apariencia adorable! Yo canto más saludable cuando estoy cerca de ti. Hubo que ir al inodoro porque no aguantaba más. Hubo que ir al inodoro porque no aguantaba más. Pero yo sé que tú estás cambiando estaño por oro. Es un manantial sonoro lo que derramas aquí. Yo desde el baño te oí pero bien no te escuchabas. ¿A qué cosa le cantabas cuando yo no estuve aquí? Nadie mide tu tamaño hasta cuando estás ausente. Tú naciste transparente y príncipe del rebaño. No importa si fuiste al baño eso es normal mirabal. Cuando en el pozo renal un manantial se desvaya. Es lógico que alguien vaya a destapar el brocal. Yo me fui solo un momento por una necesidad. Y atrofiaba cantidad mi torpe conocimiento. Me fui un momento y lo siento el tiempo que tuve ausente. No me fui como valiente que se fue para una cueva. Pero eso es una prueba para cuando no esté presente. Cuando tuviste que ir al baño por ti canté. Y tu puesto lo llené esperándote venir. Tuve que sustituir tu palabra cantadora. Tu palabra que dulcora y almibara masca un fruto. A ti te ilusió un minuto y a mí me ilusió una hora. Te parecía una hora y me fui solo un minuto. Quiere decir que tu puto no madura sin mi aurora. No fue el arca mi demora pero por tu rapidez. Y por esa intrepidez. Tu puedes improvisar por Juan Antonio y Omar. Los dos a la misma vez. Mi rica bueno de Omar hoy vino a tu canturía. Te mereces este día que te venimos a dar. Texas en algún lugar tiene a tu padre escuchando. Y al ver lo que está pasando. Tienes este día común porque apareciera un avión y salir volando. Tienes este día que te venimos a dar. 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 De esas que suelen lucir, de volantes usus en agua, todo el remolino de agua que lleva Guadalquivir. Tú sabes por qué razón te dio un cariño gitano, porque te leyó la mano y te entendió el corazón. Esa rosa de creyón se hizo tu cielo y tu estrella, y sabes por qué su huella en la sangre te crepita, porque es la única chiquita que te hizo grande con ella. Esa chiquita en cuestión con su rostro divertido, Esa chiquita en cuestión con su rostro divertido, es el más grande latido que tiene tu corazón. Con su pelo de carbón, a tu cuerpo se encariña. A tu lado está tu niña, con su presencia amorosa, Que es bella como una rosa y dulce como una piña. San Antonio, complacía un hijo de tus extrañas, porque todas las montañas de su cariño subí. Cuando duerma por aquí, ojalá que en la corriente, de un río manso y silente, dentro de su burbujeo pueda oír el paloteo de unos versos de valiente. ¡Ojalá que en la corriente pudiera encontrarse aquí! ¡Ojalá que en la corriente pudiera encontrarse aquí! ¡Ojalá que en la corriente pudiera encontrarse aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá que Ángel Valiente estuviera aquí Héctor Bravo para que el ariguaná volviera un sol en su corriente. El verso mío no miente siempre a lo bueno cuachúa. ¡Gracias! 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 Y con el amor que incubó, lo que mi cerebro expande, angelito vuelva grande. Poeta que ha dado Cuba Allí donde está valiente Yo tengo un amigo alto Allí donde está valiente Yo tengo un amigo alto Que le hizo un nudo de asfalto El lazo de un accidente Un corazón que no miente Habla de su cualidad Pobre muerte sin edad Que me arrebato la mano Donde sembré grano a grano La dulce de mi amistad Angelito aparecía cada vez que improvisaba Angelito aparecía cada vez que improvisaba Que el escenario tembraba y la tierra se movía Valiente me dijo un día con voz de tractor Y creen cuando yo te diga ven Acércate al lado mío Porque poso junto al río Quieres el río también Cuanta suerte Mirabal Cuanta suerte Mirabal Haber cantado contigo Cuanta suerte Mirabal Haber cantado contigo Tú eres el mejor amigo Que ha venido a este portal De la parte occidental Te traje diez tomeines Con penas los de jazmines Para cantarle a Bayón Dios bendiga el corazón Del viejo cantor de Guines El viejo cantor de Guines Junto al cantor de Pinar El viejo cantor de Guines Junto al cantor de Pinar Cuando se quiere afinar Se hace música y violín Ojalá los tomeines Nos presten su afinación Pero según a Layón Suban el Tico y Camargo Que esta fiesta Tendrá el largo del lazo De tu emoción Leo deja la comida Héctor sube al escenario No vengas como contrario Del cantor de la Florida Esta es ya la despedida Pero acabemos los cuatro Vamos a hacer un teatro Pero un teatro distinto Por todo este laberinto De sílabas que idolatro Aquí se haya cabaquito Que viene a ocupar su puesto Un gigante tan molesto Como tú lo necesito Héctor Héctor Súbete bendito Que hoy he esperado por ti Aquí me tienes aquí Como hermano que no falla Y donde el Tico se haya Omar responde que sí Voy a responder que sí Porque no digo que no Voy a responder que sí Porque no digo que no Y si quieres hablo yo Con mi palabra y por ti Lo que vive Y vivir Es recuerdo Ante la historia Y ojalá que la memoria Concebe un día inmortal Para que Omar Mirabal Llegue al final de la gloria Tú no eres solo el final Tú eres principio también Tú no eres solo final Tú eres principio también El hombre que siembra el bien Se convierte en inmortal Tu tancamón natural De la pirámide humana Tendrán que decir mañana Esta fue fiesta Fue tremenda Porque tú eres la leyenda De la décima cubana Tendrán que decir Also El hombre que es sin La leyenda Esocratic Y El hombre que es sin Ahí Camarra Amén Cuma ¡Gracias!